Hola, hoy estoy aquí porque os voy a hablar de dos contornos de ojos distintos para que podáis tratar diferentes alteraciones. Primero os voy a hablar de Eye Cream de Aprice. Es un contorno de ojos hidratante e iluminador, ideal para tratar bolsas y ojeras. ¿Qué es lo que hace este contorno de ojos? Bueno, pues lo que hace es mejorar la circulación sanguínea, por lo tanto reduce la coloración de la ojera y además ayuda a reducir la inflamación del párpado inferior de la bolsa. Para ello está formulado por cafeína y por extracto de flores que nos aportan hidratación al párpado. Así que este lo tenemos, ideal para tratar bolsa y ojera. Y ahora os voy a mostrar otro distinto, también de Aprice, Eye Serum, pero en este caso con efecto lifting. En este caso vamos a tratar de levantar el párpado superior y además nos ayuda a reducir la aparición de ojeras. Está formulado por extractos botánicos y también está enriquecido por ácido hialurónico, por lo que nos retiene el agua de la epidermis, aportándonos flexibilidad al ojo. Este lo tenemos como un tratamiento más anti edad y este específico para bolsas y ojeras que la verdad es que nos lo piden mucho. Tenemos las dos alteraciones más demandadas, podéis tener los dos en vuestro centro y siempre vais a acertar. Así que espero que os animéis a probarlo y ya me contaréis. Pedirle información a vuestro comercial o también lo podéis consultar a través de nuestra página web. ¡Hasta pronto!